Emitió Defensoría de Colombia alerta temprana por grave riesgo en Tumaco. Pidió a ONU extender el cese al fuego entre el gobierno colombiano y el ELN. Recomiendan a líderes políticos hondureños más respeto a la dignidad humana. Entérese de esto y más en DH Web Noticias. ¡Comenzamos! Derechos Humanos El pasado 22 de diciembre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, entregó reconocimientos a las y los policías que durante el 2017 se distinguieron por su respeto a los derechos humanos y el combate a la discriminación en cumplimiento de su deber. Desde el año 2014, la Comisión estableció el reconocimiento anual para policías municipales y estatales que se han destacado por su profesionalismo y entrega, debido a que la labor que realiza no puede estar separada del ejercicio de los derechos humanos, ya que salvaguardar la integridad, la seguridad y la dignidad de las personas es un tema que ocupa una labor interinstitucional. En víspera del cumplimiento del plazo del cese al fuego entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, Naciones Unidas junto con la Iglesia pidieron que se persevere en los diálogos de paz entre las partes. En un comunicado, la Conferencia Episcopal y la Misión de la ONU en Colombia, quienes son participantes invitados del Mecanismo de Verificación y Veeduría del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional, declararon que son conscientes de las dificultades del proceso firmado en Quito, pero comparten la necesidad de un acuerdo más robusto que genere mayor confianza entre las partes y la sociedad colombiana. Tanto la ONU como la Iglesia resaltaron el alivio humanitario que el paro de hostilidades ha significado para las comunidades y la disminución de la violencia en la mayoría de las zonas afectadas por el conflicto. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, exhortó a los líderes políticos a respetar, sin discriminación alguna, la dignidad humana y la unidad de los hombres y mujeres que integran el pueblo hondureño. Asimismo, les instó a cumplir con el imperativo democrático de posibilitar la efectividad del respeto de los derechos y libertades de cada persona. Herrera Cáceres reafirmó que, para salir de la inestabilidad política y de la conflictividad social, el camino cierto es el del diálogo fraternal, solidario y conducente a resultados que, entre otros aspectos esenciales, promuevan la justicia social. Así concluimos una emisión sobre DH Web Noticias. ¡Hasta la próxima!